Mujeres que pierden sus hogares, víctimas del alcohol. Hombres que pierden su familia, víctimas del alcohol. Hombres que prefieren beberse mil o quinientos pesos en bebida alcohólica y negarle una botella de leche a su hijo. Hay que meterlos presos para que les dé mantenimiento a sus hijos porque ellos están gastando su dinero en prostitutas, en cigarrillos, en drogas. Lo más importante como institución que Dios ha hecho es la familia. Y Satanás se ha enseñado en destruir eso que yo he hecho a la familia. Cada 60 segundos se publican en internet, especialmente desde Japón, desde Okinawa y otras ciudades japonesas. Cada 60 segundos se publican en internet 12.685 páginas pornográficas. Y llegó la tecnología. Es un aplauso, señor. Y llegó la tecnología para beneficiarnos, para cortar la distancia, para fomentar la comunicación. La gente deja de usar el telégrafo y el correo regular. Todo se basa en internet. Un día yo fui a la casa de uno de mis hijos. Y el hijo más pequeño de él, uno de mis nietos, está jugando con la maquinita en la mano. Y el niño ni se da cuenta que yo llegué. O no expresó. Y le dice el papá, mi hijo. Que no él. Llegó a vuelo. Y el niño se quedó así. Y el papá le dice, que no él. Llegó a vuelo. Y yo mirando al niño así. Yo miraba al niño así. Y él sigue con la maquinita. Que no él. Llegó a vuelo. Y le desapareció el papá. Y el niño sin inmutarse. Bien palco. Sin mirar al papá. Ni a mí. Siguió jugando y le dijo, papi. Tú no ves que estoy ocupado. Cómo se hacen adictos nuestros hijos. A los juegos electrónicos. Y se rompe la comunicación afectiva y visual. Entre papá y mamá. Papá e hijo. Abuelos y nietos. Hermanos. Entre ellos. Y se va agrietando la familia. Y lo menos que quiere Bill Gay. Y los dueños de las otras compañías. De internet. Y de las plataformas de comunicación. De nuestra computadora. Lo menos que ellos quieren es. Que los niños escapen de la pornografía. Quieren hacerlos adictos al sexo. Porque hay muchos intereses envueltos. Porque para millones de empresarios y de personas. Con grandes poderes y económicos. El dinero es más importante. Que cualquier cosa. Y están corrompiendo a la raza humana. Sin misericordia. Y están dañando la mente de nuestros niños. Ahí es que entonces hace falta papá y mamá. Y que cuando Lot vio a sus hijas. Y llegó a su casa. Y entró en su sala. Y vio a dos hombres. Vestidos de mujer. Sentados en la sala. Acariciando a sus hijas. ¿Qué fue lo que hizo Lot? La miró. Si protestó y dijo algo. La mujer de Lot le diría. Papi. Voltea la cara. Y no abra la boca. Porque las hijas mías tienen derecho. Y ellos y ellas tienen también derecho. Y se perdió la vergüenza. Porque a Lot le faltó babilla. Le faltó pantalones. Le faltó autoridad. ¿Sabe? Que si tú eres padre de familia. Y eres jefe de hogar. Y eres madre de familia. Y eres jefa de familia. Tienes que aprender. A poner vergüenza y dignidad en tu familia. ¿Qué es lo que hizo Lot? ¿Sabe lo que destruyó a Roma? La inmoralidad. ¿Sabe lo que destruyó el gobierno de los Kennedy? La inmoralidad. ¿Sabe lo que le cerró la puerta al presidente Bill Clinton? La inmoralidad. ¿Sabe lo que destruyó el ministerio de Samson? La inmoralidad. Los hombres de Dios. Tenemos que tener compromiso. Con Dios primero. Y con nosotros mismos. Cuando eso se pierde. Se pierde todo. Dice la Biblia. Hablando de los ángeles. Y los ángeles. Y los ángeles. Y los ángeles. Que no guardaron su dignidad. Que no se mantuvieron íntegros. Que no retuvieron lo que tenían. Fueron expulsados del cielo. Y en lo que respecta a ustedes y a mí. Nada sucio. O que hace pecado o abominación. Entrará al cielo. Eso quiere decir. Que lo que Dios. Lo que Dios puso en ti. Lo que Dios puso en ti. La fe que Dios puso en ti. Tiene que defenderla. Cueste lo que cueste. La fe. No se negocia. Por nada. No se negocia. Por placeres. No se negocia. Por falda. No se negocia. Por sexo. No se negocia. Por necesidades. No se negocia. En el gobierno de Baraguel. Tuve un problema con la cruzada del amor. Con Doña Laíta Baraguel. Porque metieron en muchas iglesias. Maquinitas de coser. Son hechos de costura. Y los pastores que permitieron las máquinas. En los templos. Muchos de ellos. Con una fotografía de Doña Laíta Baraguer. Recibían unos vales. Para venir de los campos. Hasta la capital. A la lotería nacional. A buscar un chequecito de 60 pesos. Y cuando yo proclamé un mensaje. En el Parque Riquillo. En Santo Domingo. Entonces me apreciaron. Porque yo era antibalaguerista. Y yo dije. Yo no soy antibalaguerista. Ni antiperredeísta. Yo soy antipecado. Lo de Dios. No se abande. Lo de Dios. No se negocia. Con partido político. Entonces Baraguer me mandó a buscar. A casa de campo. A través del licenciado Morales Troncoso. Ingeniero. Al lado de la piscina. Con la plana mayor del Centro Romano. De la Golfo en Wester. Y una carta del doctor Baraguer. En ese tiempo. Ofreciéndome a mí. A Víctor Agüero. El gran predicador dominicano. Según la carta. La senaduría. Por el distrito nacional. Pagándome chofer privado. Y pagándome un programa. En el canal 7. Y en el canal 9. Toda la semana. Y yo tenía como testigo a 5 pastores. Y le dije. Lo que yo tengo. Ni se presta. Ni se vende. Ni se cambia. Soy canso. Tienes que aprender a retener tu bendición. Tienes que aprender a pelear. Porque Dios te dio. Se me echó una tormenta en Puerto Rico. Y yo vivía con mi familia. Cerca de un río. Escúchalo. Y creció el río. Y se llevó a mi casa. Se llevó a mi casa. Y perdí el sistema informático. Que yo tenía. Del ministerio. La base de datos. De miles de direcciones. Yo pagaba. Mensualmente. 9 mil dólares. Solamente en programas de radio. Los diferentes programas. En diferentes países. Que yo tenía programas. Algunos eran diarios. O otros eran semanales. Y me endeudé. Con una deuda de 7 mil. Y no siguió la deuda. Porque cancelé todos los programas. A todos los cancelé. Y cogí el equipo. Y se lo vendía a un concilio. Un equipo que me costó a mí. 40 mil dólares. Se lo vendí fiado. Entre mil dólares. Y me lo pagaron en dos años. Le dije a los pastores en Caguas. Vamos a hacer un culto. En la plaza Palmer de Caguas. Me quedé sin casa. Me quedé sin programas de radio. Me quedé sin publicación. De revistas cruzadas de Victoria. Que se publicaban en español. Y en inglés. Y en portugués. Y tengo demanda. De varias emisoras en Puerto Rico. Vamos a hacer un culto. En la plaza de Caguas. Y diga a sus miembros. Que lleven una ofrenda especial. Para ayudar a Víctor Agüero. A pagar esa deuda de 7 mil dólares. Está la plataforma ahí. Están llegando las iglesias. Están los pastores juntándose conmigo. Abuelo lo siento. Estoy contigo. Lamento que tenga esa deuda. Y había una agrupación. Arriba de la plataforma. Cantando un coro. Una agrupación de 25 voces. Y estoy así. Y mi esposa está por allá. Caminando con los muchachos míos. Y hablando con los hermanos. Etcétera, etcétera. Y yo aquí. Preocupado. Le debo 7 mil dólares. Y tengo carta de cobro. Emplazamientos. Y se me acerca una hermana bajita. No es que fuera muy bajita. Que para mí era bajita. Rubia. Con los ojos verdes. Y se me pone aquí. Aquí. Y me dice. Barón de Dios. Y yo ni la miro. Supe que debe. Supe que debe 7 mil dólares. Yo dije. Eso es cierto, hermana. Yo fui. Descorté con ella. Yo ni le dije la mano. Ni la. Es que estaba molesto. Estaba incómodo. Supe que debe 7 mil dólares. Pero si eso es cierto, hermana. Me dice. No se preocupe más. Barón de Dios. ¿Cómo no me voy a preocupar, hermana? Dice la vida que no debamos a nadie nada. Yo estoy preocupado. Y la deuda pone a uno. Jamajea a uno. No es así que uno con la deuda se jamajea. Y uno ni duerme bien. Y más si te han emplazado legalmente. Entonces es así. Y saca de su cartera. Una libreta azul que dice. Saving. Ahorros. Del City Man. Y me dice. Barón, mire lo que hay. En ahorro. ¿Qué dice ahí? En ahorro. Hermana. Aquí dice que aquí ustedes tienen ahorro 50 mil dólares. Y me dice. Eso es para usted. Hermana. Entonces yo cambié la actitud con ella. Ahora me volteé para donde ella. Hermana. Y esta cosa que usted está haciendo aquí. Esta bendición me dice. Me dice. Reverendo. Dígame si es va. Eso es suyo. Hermana. Pero venga. Espérese. Venga. Aquí dice que son 50 mil dólares. Me dice. Es para que pague los 7 mil que debe. Y se quede con 43. Pero si es va. ¿Y qué es lo que usted está haciendo? Me dice. Que se lo estoy regalando. Pero a mí me han dado ofrenda grande. Pero no tan grande. ¿Qué es lo que usted está haciendo? ¿Qué usted había hecho si le dan 50 mil dólares? Uno está a danza. ¿Qué habla en lengua? ¿Qué habla en lengua? Y cojo mi libreta porque es sábado y vamos el lunes para el banco a sacarlo para que yo pueda pagar la deuda. Y doyme la vuelta y ya está allá. Y saca un folder tamaño legal. Y me dice. Reverendo. Digo. Dígame. Sierva de Dios. Dígame. 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 ¿Qué usted me quiere decir? Me dice. Que tengo esta bendición. Digo. A su sol de mi sierva. Y abre el folder. Y saca una fotocopia. De el título de su casa. Me dice. Esta es la fotocopia del título de mi casa. Que fue tasada. Hace tres meses por el Banco Popular. En 250 mil dólares. Y como usted perdió su casa. Le voy a regalar también esta casa. Digo hermana. Pero hermana. Hermana. Me puse gago. Me puse gago. Hermana. Pero. ¿Y qué es lo que usted está haciendo? Hermana. Dígame. Me dice. Que le estoy regalando 50 mil dólares y una casa. Pero esto es suyo. Pero claro que eso es mío. Se lo estoy regalando. Y yo miraba para toda parte así. Buscando a mi esposa. Así. Sí. Para decirle la bendición que estaba recibiendo. Oh. No. Cualquiera. Cualquiera se desmaya. Digo 50 mil dólares. Son 50 mil dólares aquí y en Japón. Rebelendo. Dígame sierva de Dios. Mire. Dígame lo que usted quiera. Pídame lo que usted quiera. Que yo hago lo que usted me pida. Todavía lo mismo también. Es que se ha agradecido. Oh. Imagínate. Oh. Y toma la cosa. Me dice. Lo único que quiero es. Que se divorcie a su esposa y se case conmigo. Hay una palabra dominicana. Muy popular. Que yo no sé si se hizo mucho ahora. A Gregorio. Y a mí se me metió la calambrina. A cualquiera le hable a la calambrina. Una casa. De 250 mil. 50 mil en efectivo. Y un demonio. Heavyweight champion. De ñapa. ¿Usted cree que es fácil? ¿Usted cree que es fácil? La misericordia de Dios me cubrió. 10 kilómetros hacia arriba. De la mollera de cabeza. 10 kilómetros hacia abajo. Y 100 por todos lados. Si no me pierdo. Me lleva el diablo. Me pierdo. Porque por lo menos que eso. Hay gente que se han decocotado. Y me echó la calambrina. Y sin querer queriendo. Y sin querer queriendo. No quise hacerlo como se hizo. Pero así salió. Y le dio una galleta. Pero es catuito y nada. Y cayó al suelo. Y se revolcaba en la grama. Y hacía. Como un toro. Con rabia. Y botaba espuma por la boca. Y la nariz. Y yo me enfadoné. Me molesté. ¿Quién tú eres? Y dijo. Yo soy el diablo. Paren el culto. Paren el devocional. Quiero que paren el devocional. Paren el devocional. La agrupación que se baje. Aguántame el coro. Que se pare el devocional. Y me dice uno pastor. ¿Qué te pasa güero? Digo. Que el diablo vino aquí. A matarme a mí. El diablo vino aquí. Con su cuadrón mayor. A matar a Víctor Agüero. Paren el coro. Que el diablo no respeta. Coro. Lo que el diablo respeta. Es la unción de Dios. Y la palabra. A su nombre. A su nombre. A su nombre. A su y taca, taca. Dale un aplauso al rey. Ponte de pie. Un aplauso al rey. Que se mueve el fuego. Chacaba. Sacama. Que se mueve el fuego. Suéltate con el espíritu. Alaba. Suéltate. Deja que Dios te toque. Y raza canso. Antes de sentarte. Dale la mano a alguien. Y dile. Tiene que pelear. Tócalo. Tiene que pelear. Hay que pelear. La agrupación. Bájense de la plataforma. Por favor. Por favor. Bájense. Perdón. Bájense. Todo el mundo. Siéntense. La gente. Se bajaron los muchachos. Se bajaron. Se bajaron. Le dije a los ujieres. No toquen a esa mujer. No la toquen. No la toquen nadie. Siéntense. No la toquen nadie. Oigan bien. Oigan bien. Y le hablé a lo que tenía ella. No a ella. A lo que ella tenía. Porque aunque los psicólogos lo nieguen. Y los sociólogos lo rechacen. Y los terapeutas de familia que no son creyentes. Y los incrédulos lo nieguen o no lo acepten. Así como Dios llena corazones. También hay una fuerza maléfica que posee mente, cuerpo, corazones. Lo posee todo. Que se llama el ocho, el ladrón, Satanás, el diablo, el acusador. Como sea. ¡Satanás! ¡Acércate a mí! Que estaba aquí arriba. Y siguió rodando como un gusano. Así, encima así. Así. Por encima del pasto. Así de la tierra. Llegó hasta aquí. Hasta ahí llegó aquí. Aquí. Y se levantó y se acotó boca arriba así. Encima de la plataforma. Y yo estaba así. Y ella con la cara así. ¿Quién tú eres? Yo soy el diablo. ¿A qué viniste aquí? A matar a Víctor Agüero. ¿Y cómo tú querías matarme a mí? Le ofrecí 50 mil dólares. Una casa. Y el cuerpo de esta mujer donde estoy. O sea, que tú hiciste que ella se enamorara de mí. Sí. Tú hiciste que yo le gustara a ella. Sí. O sea, eso es un espíritu de enamoramiento. Hay gente que se enamoran a lo adivino. O se enamoran de otra persona sin la otra persona saberlo y se ilusionan. Se ilusionan. Y yo dije esta palabra. Todos los hermanos que están aquí. Escúchenlo. Todos los hermanos que están aquí. Damas y caballeros. Jovencitas. Que están enamorados. En secreto de alguien que no le corresponde. O de un hombre ajeno. O de una mujer ajena. Vengan acá. Vengan acá. Y dije, repito. Los jóvenes. Que están enamorados. Y las damas y los caballeros. De alguien que no le corresponde. Que ya tiene su pareja. Vengan aquí. Porque ese pecado es adulterio. Es fornicación. Vengan aquí. Y los fornicarios y los adulteros no van para arriba. Vengan aquí. Arreguen su vida con Dios. Vengan aquí. Nadie pasó. Moisés. Nadie pasó. Voy a arrependerse al demonio. No han pasado. No pasaron. Y habló. En el nombre de Jesús. Fuera. Y mientras salían los demonios gritando. Volaban las Biblias. Y caían al suelo. Hombres y mujeres revolcándose. Muchos de ellos. Miembros de iglesia. Músicos. Predicadores. Pastores. Misioneras. Jovencitas. Como 40 gente en el suelo. Revolcándose. Y la mujer. La ayudaron a ponerse de pie. Déjenme caerme aquí. Es que yo estoy demasiado nervioso. La ayudaron a ponerse de pie. Llorando ahí como una nena. Entonces. Me dice. Cuando terminó el culto. Recogí mi ofrenda. Porque supo que lo invité a predicar. Y recogí una ofrenda. Eso no es pecado. Recogí ofrenda. Y recogí mi ofrenda. Porque yo debí ese dinero. Y lo invité para eso. Para que me ayudara. Y me dice un pastor. Y tú vas a dejar esa gente en el suelo. Yo dije. Se lo merecen. Por hipócrita. Por mentiroso. Por engañadores. Porque hay gente que creen. Que pueden engañar a Dios. Tú puedes engañar al pastor. Puedes engañar a quien sea. Pero a Dios nadie. Dice la Biblia. No es rey. Dios no puede ser burlado. Yo no sé lo que tú vas a hacer. Para tú retener lo que tú tienes. Dos años después de una campaña de Gigi Dávila. Yo voy subiendo. Un estadio grandísimo. A grande que este. Voy así subiendo por escalera. Y la hermana que es del caso de allá. ¿Te acuerdas? Venía subiendo. Y me dice. Reverendo. Todavía me arde la cara. Y yo le dije. Cuando quiera la otra me avisa. Tú no puedes jugar con lo que Dios te dio. Tienes que tener coraje. Cuando yo era pastor les prohibía a los novios. Estar en la iglesia agarrado de mano. A la iglesia uno no va a agarrar mujeres. No va a agarrar mujeres. Y eso de. El pastor predicando. Y un tipo sobando a la muchacha por la espalda. Y por la nalga. Y por la barriga. ¿Qué es eso? En el culto. O eres o no eres. En la ecuación de Dios. No hay. La unidad media. O eres frío. O eres caliente. O eres evangélico. O no eres evangélico. Y si eres cristiano. Que se te note. El cristiano se distingue en su forma de hablar. Ponle un aplauso al rey ahora. Esos evangélicos que están haciendo chistecitos de doble sentido. Que no se evitan. Que no van. Tienen que convertirse de nuevo. La mujer tiene que darse a respetar. Y si una mujer anda desnuda. Con los senos por fuera. Y enseñando los muslos. Lo que esté provocando. Que un depredador sexual. La siga. La ligue. La moleste. Y pueda hasta violarla eventualmente. La Biblia no dice. Que no te pongas falda corta. Pero la Biblia te enseña. A tener decencia. Y prudencia. Y dominio propio. Retar lo que tiene. Locke perdió su familia. Porque no se enfrentó a los sodomitas. A mí no me importa lo que diga la Suprema Corte de Estados Unidos. No tienen derecho para invadir mi casa. No tienen derecho. A mí no me importa que lo diga el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Ni que lo diga la Constitución Dominicana. Mis hijos me lo dio Dios. Y a mis hijos me lo respetan. Y a mi familia me lo respetan. Dale un aplauso al Rey. Presten lo que tiene. Para que nadie te quite tu bendición. Tu corona. Yo sé que la teología se va por otro lado. Pero yo me estoy yendo por ese lado. Porque por ahí me lleva Dios. En Puerto Rico. Hay una enmienda a la Constitución de Puerto Rico. Que la sometió a un bandido. Que dice. Que los padres. No tienen derecho. A definir el sexo de sus hijos. Que es anticonstitucional. Decirle. Usted era un baroncito. Usted era un machito. Usted era una mujercita. Que eso es violar su derecho a la libre selección. Que quien tiene que definir el sexo. Es el niño. Así que se desarrolla. Claro. Claro. Eso es como poner a las cabras. A ver a la lechuga. Eso es como echar una cucaracha en un bellinero. Dejar a un niño indefenso. Sin protección psicológica. Y emocional. Y afectiva. Eso es el Estado. Haciéndose dueño del control de la familia. Y esos hijos que Dios te dio. Esos nietos que Dios te dio. Esa casa que Dios te dio. Esa mujer que Dios te dio. Ese marido que Dios te dio. Tiene que cuidarlo. Porque cuando se afecta a la familia. Se afecta a la vida espiritual. Como yo siempre estoy en campaña. Y yo salgo y le decía a mi esposa. Yo vengo en tal tiempo. Y ya ella me había dicho. Que había un predicador en la capital. Que cada vez que yo salía. Visitaba mucho la casa. ¿Qué? Cada vez que tú sales. Él le da contada aquí. Todo el día. Metido aquí. ¿Cómo? Yo me puse chivo. Yo estaba en San Toma en campaña. En Isla Vírgenes. Era viernes. Se acababa domingo. Yo llegaba a San Domingo lunes. Y oigo la voz que me dice. Mientras me estoy bañando. Mi siervo. Cancela la campaña. Y vete a tu casa. Y le dije a los pastores. Así dice Dios. Te cancela la campaña. Pero bueno. Mira que faltan dos días. Te cancela el día. Pues yo obedeco a Dios. Pongan otro predicador. Si quieren no me den ofrenda. Yo me voy. Yo obedeco a Dios. Para mí es importante. Obedecer a Dios con una ofrenda. Me voy. Así yo soy. Se puede hacer un predicador pobre por eso. Fui un avión hasta Puerto Rico. Y de Puerto Rico. Y de Puerto Rico uno para San Domingo. Llegué a mi casa. Al aeropuerto allá. Allá. Como a las nueve y pico de la noche. Y en lo que esperé. Estaba así. Llegué a mi casa a las once. Ya la mujer mía estaba durmiendo. Y yo abrí la puerta. Y me quitaba el zapato. Y entré empinado así. Para no despertarla. Bendito. Y me puse a orar así. Entonces por la mañana. Cuando ella despierta. Oh mi amor. Hoy tú estás aquí. Hoy. Pero tú no venías el lunes. Digo. Sí mi amor. Pero fue que. Es que tenía deseo de verte. Entonces. Me canteo con mi mujer. Y digo. Mi amor. Como voy a ir para una campaña. Pasaba la grande de Boyá. Y una campaña para allá. Le dije. Vete o manda a alguien allá. A comprar un poco de camarones. Para que me haga un asopado de camarones. Que bote fuego. En lo que yo cojo un poquito de fuerza. Y tú sabes. Ella pues. La mandó a comprar. Y como a las nueve de la mañana. Yo estoy. Orando. Enfrente de la cama. Y siento que llega el predicador. Buenos días. Sierva. Y a mí me salieron dos antenitas. Bien. Más larga que el Empire. Este es el building. Y el tipo entra. Yo siento los pasos. A la mujer mía. Allá en la cocina. Gregorio. Meneando el asopado. Y yo como para allá. Y oigo que le dice. A ella. Ay hermana. Oh hermana. Usted si está gordita. Usted si está buena moza. Hermana. Y que si o qué. Y cuando yo llegué. Lo encontré. Haciéndolo así. Ay. Le dije. Buenos días. Oh hermano. Usted está aquí. Digo. Si estoy aquí. ¿Qué pasó aquí? Dios lo bendiga. Digo. No me den la mano. Que yo no acepto bendiciones de demonio. Oh pero varón. ¿Y qué es lo que pasa? Digo. Venga. Venga. Vamos para afuera. Pero varón. No me digas varón. Vamos para afuera. Vamos para allá. El único. Oye lo que te voy a decir. El único que puede llegar a esta casa. A la hora que sea. Entrar con o sin permiso. Seguir por la sala y hasta la cocina. Y hacerle así a mi mujer. Así y así. Y por donde a mí me dé la gana. Soy yo. Y nadie más. Y me dijo. Oh varón. ¿Estás celoso? Digo. Sí. Estoy celoso. ¿Y qué? ¿Y qué? Varón. No podemos perdernos en lo claro. Hay que cuidar lo que Dios nos ha dado. ¿Cierto o falso? Retar lo que tiene. Cuida a tu familia. Vigila los programas de televisión que ven tus hijos. La revista que tus hijos ven. Yo creo en la democracia. Pues yo no creo en la poca vergüenza. Usted va por la avenida Mella. Y hay pornografía de todo tipo. Y la policía pasa por ahí. Y en vez de quemarla. Se ponen a taberna. Los guardias allí. Yo le dije a un guardia. Yo no sé por qué ustedes permiten esa poca vergüenza aquí en esta calle. Dicen las estadísticas que aquí en Santo Domingo. Hay depredadores sexuales en cada esquina. Hay abusadores y violadores de mujeres y de niños. Eso indica eso. La violencia sexual. Y los chistes doble sentido por la televisión. Pastores. Hay que orientar a la familia. Y enseñarlo a decirle que no a lo malo. Porque llegaría un tiempo en que había gente que le diría a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y ese tiempo llegó. Ese tiempo llegó. El tiempo en que la gente le dice a lo bueno malo es ahora. Tenemos que ponerlo de pie. Para proteger al final del camino nuestra fe. Porque lo que quiere el diablo es minar la fe de la iglesia. Por eso. Hay que estar alerta. Y mirar y estar pendiente a cualquier cosa que desee. Robarle la fe a la gente. En la palabra. En lo que Dios ha dicho. Porque lo único vivo que hay en la tierra. Es la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Vamos a estar de pie. Vamos a estar de pie. Todos los que aman al Señor. Por favor. Todos los que... Allá arriba también. Todos los que aman al Señor. Levanten su mano bien alta conmigo. Todo el mundo. Y con las manos levantadas. Bien alta. Con los ojos cerrados. Diga conmigo. Amado Dios. Levanto mi mano. Y te doy gracias. Por tu misericordia. Te doy gracias. Por tu amor. Amado Dios. Ayúdame. A tener valentía. Para luchar. Por aquellas cosas buenas. Que tú me has dado. Que tengo en mi vida. Que tengas fuerza. Para yo pelear. Para retener lo bueno. Y servirte a ti. Sobre todas las cosas. Te doy gracias. Señor. Te doy gracias. Por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Levanto mis manos. Bien alta al cielo. Y proclamo la victoria. Y digo. Que Jesucristo. Es el Señor de mi vida. El Señor de mi familia. El Señor de mi corazón. Te doy gracias. En el nombre de Jesús. Denle un aplauso bien fuerte al Señor ahí donde está. A su nombre. Que se oiga. En San Cristóbal. A su nombre. Que se oiga en Asma. A su nombre. Que se oiga en Santo Domingo. A su nombre. Así de pies. Quiero orar. Con toda la fuerza de mi corazón. Por todos los hombres. Caballeros. Damas. Señoritas. Jóvenes. Jovencitos. Que aman a Dios. Que no son de ninguna iglesia. Que no son evangélicos. Pero que aman a Dios. Y que con mucha atención. Y mucha reverencia. Están ahí escuchándome. Yo voy a hacer una oración muy especial. Desde lo más profundo de mi corazón. Por todos ustedes. Les ruego. Que por favor. Todos ustedes. Que quieren que yo orara por su vida. Amigos. Repito. Amas y caballeros. Jovencitas. Jóvenes. Señoritas. Personas mayores. Por favor. Les ruego. Que conmigo ahora. Los que van a orar conmigo. Levanten la mano bien alta. Todos los amigos. Bien alta. Dios bendiga a los amigos que levantan su mano. Bien alta. Dejela alta. Bien alta. Dios bendiga a las vidas. Bien alta. Allá arriba en la grada. Dios bendiga a las manos que se levantan. Esas damas. Dios las bendiga señora. Allá arriba. Dios las bendiga a ustedes ya jóvenes. Por favor. Mírenme a mí. Me bajé de ahí arriba. Para estar más cerca de ustedes. Ahora quiero que ustedes estén más cerca de mí. Acérquense a mí por favor. Todo aquello que levantan su mano. Agrupación. Acérquense a mí por favor. Agrupación. Ven a él. Ven. Aquí al frente por favor. Ugiere. Necesito cinco ugiere aquí. Quédense ahí. Ahí por favor. Aquí al frente. Cinco ugiere. Aquí al frente. Ven a él. Aquí. Cinco ugiere aquí al frente. De frente a la gente. De frente. Aquí. Aquí. Tu buen salvador. Ven a él. Sigan pasando los amigos. Dios bendiga las vidas que se acercan. Dios bendiga las almas que se acercan. Que saben el valor de la bendición de Dios. Que van a recibir a Cristo en sus vidas. Van a recibir el auxilio de Dios en sus vidas. Ven a él. A recibir el favor de Dios. Que te espera. Dios bendiga las vidas. Tu buen salvador. Sigan bajando. Sigan bajando de la gradería. Ven a él. Sigan pasando. Dios bendiga las vidas que se acercan. A recibir al Señor. Dios bendiga las vidas. Tu buen salvador. Sigan bajando. Sigan bajando. Sigan bajando de la gradería. Ven a él. Ven a él. Dios bendiga las vidas que se acercan. Que te espera. Tu buen salvador. Dios bendiga. Dios bendiga. Ven a él. Dios bendiga. Dios bendiga. Ven a él. Nadie pudo amarle como el Señor Jesucristo. Sigan bajando las vidas que se acercan. Que te espera. Dios bendiga las vidas que se acercan. Dios bendiga las vidas que se acercan. ahí, quédense ahí, quédense ahí, sigan pasando las vidas que van a recibir la bendición de Dios, hagan una pausa, una pausa, una pausa, que te espera tu buen Salvador, ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador, ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador, ven a Él, ven a Él, que te espera, ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador, ven a Él, ven a Él, ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador, ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador, ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. ¿Verdad? Quiero que me escuchen por favor Por favor escúcheme por favor Nadie camine allá por favor Escuchen Lo que ustedes van a hacer Y están haciendo Yo lo hice hace 52 años Han habido problemas Han habido luchas Han habido dificultades Pero lo mejor que le puede pasar a un hombre O a una mujer o a un niño Es que ame al Señor Yo sé que ustedes aman al Señor ¿No verdad hermana que lo más lindo que hay Que uno puede pasarle a amar al Señor Venga acá, véngase para mí Véngase para acá Usted se parece a una de mis hermanas Cuidado si usted es hermana mía No, usted es hermana mía Usted, dígale a esa gente ¿Usted cree que vale la pena amar al Señor? Sí vale la pena amar al Señor ¿Por eso usted está aquí? Qué bueno Alabándolo Alabándolo Qué bueno Me alegro de verla y conocerla Si no la vuelvo a ver La voy a ver en el cielo Lo que pasa es que en el cielo Usted y yo vamos a ser del mismo tamaño Usted no tiene que hacer así Ni yo así Seremos iguales Delante del Señor Mire, mire No dejen al Señor Sigan al Señor Cuando se vayan a acostar Si están viendo televisión Apaguen el televisor Y aunque sea cinco minutitos Sigan sus ojitos Diga Padre, ayúdame Mira mi mamá Mira mi papá Mira mis hijos Mira mis nietos Ayúdame Si no tienes trabajo Señor bendice mi salida Dame trabajo Abre mi mente Para yo estudiar Si estoy estudiando Cuídame De accidente Y de peligro ¿Y sabe qué? Que el Señor Les escucha No crean que no les escucha Él les escucha Solo confíen un poquito En el Señor Así como está esa bebé Contenta en los brazos De su mamá Así Dios nos calga En sus manos Una familia pobre Bien pobrecita En una casa de llagua Sin piso Viviendo allá En unos cañaverales Pero Dios ama a la gente Yo creí en el corazón De Jesús La imagen Porque no sabía otra cosa Pero Dios sabía Que yo lo amaba a Él Por eso fue Él se me reveló Y me sanó En mis piernas Así que nosotros Tenemos que aprender A amar a Dios Por encima de todas las cosas Vamos a poner Nuestra fe en el Señor Y nunca Dice la Biblia Ninguno Cuanto en ti creyeron Fueron avergonzados No seremos avergonzados No importa lo que pase No seremos avergonzados Así es que vamos a cerrar Nuestros ojitos Y vamos Por última vez Esta noche Levantar la mano Al cielo bien alta Todo aquello que está Al frente Todo el mundo Con los ojos cerrados Repitan bien alta Bien alta La oración Que ustedes oigan Que yo diga Señor Amigo Mi Salvador Y el Señor de mi vida Bendice mi familia Bendícenos a todos Y guárdanos del mal En el nombre de Jesús Te prometo Servirte Todos los días de mi vida Hasta que tú vengas O tú me llames Amén Ahora vamos a un aplauso De felicitación Moisés Ven acá por favor Moisés Ven acá ¿Dónde está Moisés? Este joven que está aquí Doctor Moisés Mercedes El pastor En Bridgeport Con Erick Tómate 30 segundos Y dile a estos A estos nuevos hermanos ¿Qué significa Recibir al Señor Y hacer lo que ellos hicieron? Lo primero es Que nuestro cuerpo Se convierte En templo Del Espíritu Santo De Dios Lo segundo es Que nuestra alma Se convierte En santuario Del Espíritu Que vivía en Jesús Lo tercero es Que el Espíritu De Dios Padre Viene a manifestarse En nuestro Espíritu Como altar De Dios Somos Templo de Dios En el cuerpo En el cuerpo Santuario de Jesucristo En el alma Y altar De Padre En el Espíritu Entonces Todos los días Podemos Hablar Con Dios Orar Orar Es hablar Con el Padre En el nombre De Jesucristo Su Hijo Y en el poder Del Espíritu Santo Y nuestra vida Será guiada Por el Espíritu Santo De Dios Leemos La Biblia Para conocer Más A Dios Y lo importante Es La relación Personal Con Dios Eso es lo que Más vale De ahí Él te va a guiar A crecer En conocer Más Y más El propósito Que Dios Diseño Para tu vida Cuando Él te dio La existencia Gracias Amigos y hermanos En la cruzada En las campañas Acostumbramos siempre A tomar los nombres De los hermanos Yo les dije a ustedes Y lo hicimos anoche A las dos y media De la noche Lo hicimos Mencionamos los nombres De cada uno de ustedes De todos ustedes Le pusimos las manos encima Y oramos Mencionando los nombres De ustedes Esta noche No va a ser la excepción Tengo que hacer todavía Varias cositas aquí Rapidito Pero quiero que le den Los nombres a ellos Para yo llegármelo Para allá Yo voy a estar todavía Aquí en este pueblo De Baní Una semana más Quiero descansar un poquito Porque voy a viajar lejos Y quiero Quiero descansar un poquito Y si nadie se siente incómodo Tengo ganas de bañarme En un río Tú eres mi salvavidas Tú andas conmigo Gregorio Tú eres tú Que andas conmigo Como salvavidas Hace mucho Que yo no nado Bueno Quiero refrescarme Más bien O a lo mejor Me vaya La madre De Ok Es que no entiendo Bien Ok Mira lo que dice ahí Me lo traduce Así es que Uriere Tómenle los nombres a ellos Porque voy a hablar Esta noche Hasta que amanezca Voy a hablar por ustedes Denle los nombres a ellos Los nombres Sí, sí De todos Los hermanos Todos son mis hermanos Todos Denle los nombres Que voy a hablar por ustedes Esta noche Allá en la casa Pero Y esta noche también Aquí va a morar Por los enfermos Va a morar por los enfermos Aquí Ok Escuchen bien los jóvenes Escuchen los jóvenes Y las damas Escuchen bien Es lo que toman los nombres Cuando termine Esto que está aquí Vamos a hacer una cadena Una fila para allá De jóvenes Para allá Para allá Y aquí de niños Que voy a ungirlo con aceite Eh Luis Considieron aceite Ok Me van a ayudar los pastores Vamos a ungir con aceite Los niños Y los jóvenes Especialmente niños y jóvenes Yo me mochó una tragedia En esa plaza Ahí en ese parque En el acto mayor Me mochó una situación Triste Y yo cuando iba a salir Del hotel Por la mañana Fue el papá del muerto Y me dice Pastor vine aquí Para que ore por mí Porque La llaga de Cristo Fue sanado Proclamo salud Para este bebé Sano Para tu gloria Recibe el milagro Del Señor Libre Amén Que su madre dé testimonio Del milagro Que tú hiciste Y que este pueblo Sepa que todavía Tú haces milagro En el nombre de Jesús Amén 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 Vamos a confiar en el Señor Y mira el progreso En la salud de Dios Miren ese paso Que Dios Lo va a dar a buscar Cuando vaya del testimonio Del milagro De la vida de Cristo Y Él te enfrenta conmigo A ver Los enfermos Levanten su mano Todos enfermos Levanten su mano Amén Amén Todos enfermos Levanten su mano Padre Santo El pueblo Levanta su mano Antes de ti Señor Para pedirte misericordia Toda enfermedad Arranca De los cuerpos Señor Toda enfermedad Desaparece De los cuerpos En el nombre De Jesús Señor Por tu llaga Fuimos jurados Dios mío Esas manos Esas manos Laceradas Señor amado Ese costado herido Señor amado Con tu mano De poder De poder Llevanten nuestras Enfermedades Y nuestra dolencia En el nombre De Jesús De la ley Recibe poder Recibe sanidad Recibe sanidad El Señor Te sana Jesucristo Te sana Recibe poder Sanador Recibe poder Sanador Recibe sanidad Recibe sanidad Recibe sanidad Recibe milagro Recibe milagro Recibe milagro Recibe milagro Recibe milagro Recibe milagro En el nombre De Jesús De la ley El pueblo Adoria al Señor El pueblo Con ojos cerrados Adoria al Señor Recibe milagro Ahora mismo Con la llaga De Cristo Fuimos jurados Recibe sanidad Chacamanso Fuego Milagroso Recibe liberación Ahora Toda la enfermedad Se ve En el cuerpo En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Adorado Tu gloria El grande Presencia De Jesús Un aplauso al Señor Ahora quiero corte De que estaba enfermo De que se para allá Por favor Para yo trabajar Con los niños aquí Por favor Al que está sentado En el trono Un poquito Por allá Por favor Al que vive Para siempre Sea la gloria 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 dame la puerta en el nombre de Jesús con tu mano de milagro haz posible en ella lo imposible Jesucristo te sana en el nombre de Jesús recibe esta luz levántate y camina y adora al Señor restaura en ella la salud total en el nombre de Jesús ¿cómo te llamo? ¿eh? ¿eh? ¿por qué tú no estás aquí, Fabio? ¿no podía caminar bien? ¡Dale en ese coro para allá! ¡Gloria! 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 Contesta mis peticiones Yo le amo, que me ama Yo le pido y él me da Yo le llamo y él me responde Contesta mis peticiones No hay nadie como mi Dios No hay nadie como mi Dios No hay nadie como mi Dios Yo le amo y él me ama Yo le pido y él me da Yo le llamo y él me responde Contesta mis peticiones Yo le amo y él me ama Yo le pido y él me da Yo le llamo y él me responde Contesta mis peticiones No hay nadie como mi Dios 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 Yo le amo y él me ama Yo le pido y él me da Yo le llamo y él me responde Contesta mis peticiones Yo le amo y él me ama Yo le pido y él me da Yo le llamo y él me responde Contesta mis peticiones Yo le amo y él me ama Y él me ama y yo le pido y él me da Yo le llamo y él me responde Contesta mis peticiones Yo le amo, yo le amo Yo le amo y él me ama Yo le pido y él me da Yo le llamo y él me responde Contesta mis peticiones Yo le llamo y él me responde Contesta mis peticiones Yo le amo, yo le amo, y él me ama, y yo le pido, y él me da, yo le llamo, y él me responde, ¿dónde está mi creyente? ¡Aleluya! No hay nadie, no hay nadie con mi Dios, no hay nadie con mi Dios, no hay nadie, yo le amo, y él me ama, yo le pido, y él me da, yo le llamo, y él me responde, ¿dónde está mi creyente? Yo le amo, yo le amo, y él me ama, y yo le pido, y él me da, yo le llamo, y él me responde, ¿dónde está mi creyente? Yo le amo, yo le amo, y él me ama, y yo le pido, y él me da, yo le llamo, y él me responde, ¿dónde está mi creyente? No hay nadie como mi Dios, no hay nadie como mi Dios, no hay nadie, no hay nadie como mi Dios. Yo le amo y él me ama, yo le pido y él me da la luz, y él me responde, concierta a mi fe. Yo le amo y él me ama, yo le pido y él me da la luz, y él me responde, concierta a mi fe. Yo le amo y él me ama, yo le pido y él me da la luz, y él me responde, concierta a mi fe. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie como mi Dios, no hay nadie, no hay nadie como mi Dios, no hay nadie, no hay nadie como mi Dios, no hay nadie. Yo le amo y él me ama, yo le pido y él me da la luz, y él me responde, concierta a mi fe. Y yo le amo y él me ama, yo le pido y él me da la luz, y él me responde, concierta a mi fe. Y yo le amo y él me contesta a mi fe. Bendiciones, el baby lo ama, los músicos le aboran. ¡Eh! ¡Aleluya! ¡Sube tu mano! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya con vos! ¡Aleluya con vos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gózate! ¡No hay nadie como mi Dios, no hay nadie! ¡No hay nadie como mi Dios, no hay nadie! Yo le amo y él me ama, yo le pido, pero es verdad. Yo le llamo y él me responde, ¿dónde está el Señor? ¡Oh, mamá le ama y yo le amo, yo le pido, pero es verdad. Yo le llamo y él me responde, ¿dónde está el Señor? Yo le amo y él me ama, yo le pido, pero es verdad. Yo le llamo y él me responde, ¿dónde está mis peticiones? Ey, yo le amo, yo le amo, yo le pido, y él me da, yo le llamo, y él me responde, contesta mi fe y se ofrece. Ey, yo le amo, y él me ama, y yo le pido, y él me da, yo le llamo, y él me responde, contesta, no hay nadie como mi Dios. Yo le amo, y él me ama, yo le pido, y él me da, yo le llamo, y él me responde, contesta, no hay nadie como mi Dios. Ey, yo le llamo, yo le llamo, y él me da, yo le llamo, sublime. орreg Benjamin y él me a, yo le llamo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, por la victoria de este fin de semana, jueves, viernes y sábado. Aleluya. Gracias porque tú lo has hecho otra vez, oh Cristo. Aleluya. Por lo cual te damos toda la gloria, te damos toda la honra, te damos toda la alabanza y toda la adoración. Aleluya. Padre celestial, te pedimos en esta hora que lleves en paz y en comunión contigo a sus respectivos lugares de destino. A todos los hermanos que salen, Señor, de esta actividad, te pedimos que tu gracia, tu gloria, tu presencia, como onda concéntrica, se muevan, Señor. Aleluya. No solamente en este día, sino a través de la semana siguiente, de la próxima, de la próxima, de la siguiente. Aleluya. Padre, que tú bendiga a los niños, a los jóvenes. Aleluya. Y que todo el que ha llegado a este lugar en los tres días de esta campaña, siga y continúe recibiendo bendición. Aleluya. A lo largo de este mes. Aleluya. Que tu gracia, tu gloria y tu presencia bendiga a esta ciudad de Barín, al predicador, a los compañeros que vienen con él. Aleluya. Bendiciéndoles y dándoles éxito donde quiera que tú los lleves. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Cristo dice...